Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo si yo no te merezco ¿Por qué al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? O que se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi chirrides ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Millones mejores ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Más guapos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco No, 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 no Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía Porque yo, si en este mundo hay millones Porque yo, si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo, si en este mundo hay millones Porque yo, si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi chirrides ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Ay, dime por qué ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Ay, muchos Dime por qué conmigo ¿Por qué por qué? Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo estoy ahí? ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Millones mejores ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Más guapos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco No, 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 no Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo Mmm La tribu Yeah 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 Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué Dime por qué te entregaste A quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Yeah Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi chirrides Porque yo si en este mundo hay millones Ay, dime por qué Porque yo si tienes tantas opciones Ay, muchos Dime por qué conmigo Porque por qué Si no tienes sentido No, 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 no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo estoy ahí Porque yo si en este mundo hay millones Millones mejores Porque yo si tienes tantas opciones Más guapos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco No, 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 no Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah Yeah Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste Lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía Por qué yo Si en este mundo hay millones ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Dime por qué conmigo Si no tienes sentido No, 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 no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué conmigo Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Millones Ay, dime por qué yo, 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 yo No, 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 no It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura Aunque se me congelen el pelo y las uñas Yeah Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrita, mi chirrides Porque yo si en este mundo hay millones Ay, dime por qué Porque yo si tienes tantas opciones Ay, muchos Dime por qué conmigo Porque, porque Si no tienes sentido No, no, no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo si en este mundo hay millones Millones mejores Porque yo si tienes tantas opciones Más guacos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco No, 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 no Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Si hubieras No, 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 no No, 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 no Pido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? ¿Por qué conmigo? Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué yo, 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 yo Por ti me violan series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi chirrides ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Millones mejores ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? ¿Por qué yo si wanted Que yo si aún no te bajar Paz conmigo ¿Por que yo si助 que tú ¡Gracias! Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, yo, yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Tú debes ser ingeniera Porque es que bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía No, 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 no